Buongiorno cari amigos Da Pablo, el giorno de hoy cosa fácil, voy a hacer un circuito de abdominales vamos a alimentar el abdomen duro, tónico y belly mira comando, mira comando con la malieta tricolor de cafetero, la colombiana importante, voy a dar un sencillo las personas que volen un abdomen bélico si, definito importante una sana y correcta alimentación dormir en bene aunque ayundele ejercicio aeróbico importante en este circuito utilizar correctamente la respiración ok, mira comando, voy a hacer otro ejercicio yo esto lo voy a repetir 2 voltas como laboreamos? 30 segundos de labor con 12 segundos de recupero yo, un ejercicio lo repito 2 voltas 3, 4, 5, 6 un instante voltas así que el abdomen diventara un abdomen definito así como una tartaruga como un chocolatino tal, 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 tal que medio de hacer esto pero lo importante como ha dicho primo ayundele una sana y correcta alimentación aunque ejercicio aeróbico ok, ya de eso me expoyo, me expoyo, me expoyo selección colombia que nos acompaña para un buen mundial y ahora ve la partita con la con la Inglaterra me llamo la Juan y sin más me expoyo, me expoyo, me expoyo, me expoyo vamos a elaborar este reto abdominal vamos a dividir palos duro y ven otros ejercicios lo repito 2 voltas concéntrate prepárate se inicia ok, vamos a iniciar de estos otros ejercicios vamos a utilizar un peso un peso es por tanto esta borsa que pesa 3 kilos tu puedes utilizar a casa cualquier otro objeto todo lo que pese solamente un solo ejercicio lo metemos para iniciar que nos manque un poquito la hidratación agua pura o natural o lo que te piache sabroso sabroso metiamos la Juan al lado de la nueva dieta de la Colombia ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio como he dicho prima vamos a hacer vamos a parar vamos a elaborar 30 segundos de labor con 12 segundos de recupero vamos a iniciar con nuestro primo guárdalo mando un dietro uno sube tras tras comprime tu abdomen que el talón no toque a tierra lento 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 sal 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 echendo sal 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 echendo sal nuevamente ok ok pues este primo está un poquito así un poquito así un poquito así vamos a repitirlos nuevamente medio 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 consciente en las respiraciones ok va si va si va sal 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 nuestro próximo será un poquito vamos saliendo complicando de pio gamba sub abro brazos toco toco guardo un punto fiso guardo un punto fiso respiro profundo abro grande toco toco continúa continúa ok nuevamente se repite se repite se repite toco guardo guardo la punta del scarpe lento 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 a tu ritmo ponete un abdomen belly concéntrate ok uff haz eso vamos a pala plan 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 plancha spider plancha spider plancha spider lo que se va a la parte el objetivo ginocchio tocar el gomito si tu no riesce va a venir es el proximo lo fue y medio fuese 60 fuese 60 nuevamente nuevamente se repite bien lo que se va a ser el lo que se va a la parte lo que olía más tenemos un lo que ah bueno también por 6 y todos chemos corto y y y Abdominalis, Bellis y duro, que es lo que puede hacer este ejercicio, ahora voy a continuar con Plan, pero vamos a girar, plan plan plan, toco, toco lato, 1, 2, 2, giro, sento, sento perros y salgo de nuevo, plan giro, plan giro, adobinalis, belis y duro, decente, yo ya lo sento, yo ya lo sento, se continúa, repítelo nuevamente, repítelo nuevamente, guíralo, brazos firmes, solamente giro, la parte baja, toco, esométrico, guárdalo, fermo, ponlo que me de la mano dietro, ok, ay, 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 en este uno te regalan niña, en este uno, un tipo de esforzo, de esforzo, si vuelves meliorares, debes fatigar un poco, nuevamente, nuevamente, isométrico, respiro profundo, me concentro, ok, perfecto, vamos a utilizar nuestro peso, vamos a girar, lato, lato, lato A, lato B, 1, 2, 3, 2, voy a aparecer sin tapetes, continua, 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 ok, nuevamente, 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 ok, continua, 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 me concentro, nuestro próximo, Mountain Cliver, Mountain Cliver, guarda, pasión de fronte, pasión de fronte, y Aproveito para dar un saludo a Fabio de Gianni que nos está guardando. Viva cobardo Fabio, hay que hacer el cueste, abdomen, belly y duro. Nuevamente, mountain climbing, yo piego el cueste, guardate en mi guarda, solo piego el ginocchio. Y por último, por último, estamos viniendo ya. Mano dietro, guarda, mano firme. Una espita. Mantengo, continúo. Ya borraga, andiamo, estamos viniendo, estamos viniendo. Último esfuerzo, nosotros lo que hayamos falta no sirven o niente. Cueste el que sirve, cueste, cueste último, ok último, cueste el que si funciona, mantengo. Si va, mantengo. Si va, mantengo. Si va, mantengo. Continua. Gracias, gracias a tutti por fare con este abdominalis, belly y duro. Mira cobardo, yo te levanto dos voltas. Tu acaso lo fai? Tres, cuatro voltas. No hay que dedicar, de beber agua, de dormir, de hacer ejercicio aeróbico, pensar en positivo. Claro, cierto. Solo muerto contento. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete adentro. De cuore, Pablo. Vaya la tricolor. Vaya la tricolor colombiana. Vamos a fare, ve la figura contra England. Vaya la tricolor colombiana, de cuore. Vaya la tricolor colombiana. Vaya. Vaya la tricolor colombiana. Vaya la tricolor colombiana. Fué, no quiero. Variabenga la tricolor colombiana con el bar.